hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos el equipo mercedes continúa las pruebas a andrea kimia antonelli en el circuit de cataluña y bueno como sabemos jorge russell confesó que vería con buenos ojos compartir equipo con este joven piloto italiano que continúa haciendo pruebas y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el equipo mercedes continúa en su búsqueda de un piloto que acompañe jorge russell luego de la salida de luis hamilton a scudia ferrari para la siguiente temporada 1025 y bueno entre los nombres que surgieron andrea kimia antonelli sería visto con buenos ojos por el piloto británico y bueno toto wolf aún no tiene nada cerrado pero la opción del piloto italiano 18 años de edad parece haber tomado fuerza mientras que calusen júnior esteban o con estarían esperando y bueno creo que kimia es un piloto fantástico obviamente correrá la fórmula 2 este año pero sin duda será un piloto fórmula 1 en el futuro y también es un compañero piloto júnior ascendiendo de rango como lo hice yo lo con el equipo así que creo que es una gran oportunidad para que mercedes avance hacia el futuro eso lo que él afirmó y bueno aunque no quiso cerrar las puertas a otros pilotos de la parrilla actuales de los que se ha hablado como el mismísimo max verstappen y bueno en medio de los movimientos de mercado el joven piloto italiano se va a subir al nuevo se va a subir nuevamente el coche w13 con el propósito continuar su programa de pruebas como ya lo hizo en imola dejando buenas sensaciones bueno esta vez se van a llevar a cabo la semana siguiente a lo largo de tres días en el circuito catalón y bueno aunque los del equipo misilado en bracli negaron que estas pruebas tengan algo que ver con el futuro del piloto de la fórmula 2 que se acerca el momento del equipo mercedes para tomar la decisión final y bueno esto es lo que se sanjó como se trata de pruebas privadas no se ha especulado mucho sobre su finalidad y contenido nuestro test más reciente en silverson en el que participaron mick y mi jorge fue etiquetado incorrectamente como tiroteo lo que no era ni la intención ni el objetivo de la sesión bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao